Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más en el RIN, en el DLC. Y en el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es cómo vaciamos todo este agua que vemos ahí, veis, del distrito, en este caso de la iglesia, ¿vale? Que sería esta zona, que ya os enseñé en un vídeo anterior cómo llegamos hasta este distrito de la iglesia. Podemos hacerlo bien desde este punto, ¿vale? Haciendo todo este parkour hasta llegar a donde estoy, ¿vale? O, como ya os enseñé a subir a la planta de arriba de este caso, de la fortaleza sombría, pues desde cualquiera de los almacenes bajamos, ¿vale? Por el ascensor que os expliqué en un vídeo anterior y llegaríamos a la zona esta que estamos aquí, ¿vale? Esta zona exacta, donde estoy ahora mismo arriba, solo se puede llegar, ¿vale? Desde este punto, ¿vale? Haciendo el parkour, ¿vale? Por aquí, por las... De hecho, bueno, lo voy a mostrar. Y también os muestro el camino, si queréis, desde el ascensor, ¿vale? Que yo creo que es el más cómodo una vez que ya habéis desbloqueado la parte de arriba. Antes de hacer esto, recordaros que allí al fondo tenéis un parkourcillo para coger una colba al área que nos permite subir las invocaciones al máximo, ¿vale? De las que son esta, ¿vale? La... Esta, ¿vale? Las sepulcaras grandes. Esa la obtenéis allí, ¿vale? Os aparecerá ahí un iconillo allí al fondo, en ese parkourcillo, y ahí la podéis pillar. Entonces, si hacemos este parkour, ¿vale? No sé si os acordáis como lo hicimos. Vale, bueno, yo simplemente os lo muestro y también os voy a mostrar bajando al ascensor, ¿vale? Los dos caminos. Y así, pues simplemente tenéis las dos rutas, ¿vale? Es simplemente correr por aquí, ¿vale? Coger el segundo, ¿vale? Siempre hay que coger el segundo torrecita de estas, saltar, ¿vale? Correr por aquí, ¿vale? Subir por aquí porque empiezan a salir unos estos fulanos, ¿vale? Saltar aquí, correr y saltar aquí, ¿vale? Aquí nos encontraremos un sustito de mesmer, ¿vale? Le damos palpelo. Vale, ahora hay que saltar a esta zona. Aquí os aparecerá un boss, ¿vale? Ahí es la... Por aquí es la bajada de la ceniza, ¿vale? Ahí veis que os aparece el boss, ¿vale? Desde aquí le podemos atizar un poco. Pero creo que no sale. Creo que se esconde. O sea, la única manera de luchar con él es cuando ya hemos vaciado el agua, ¿vale? De hecho, yo creo que lo han hecho un poco para eso, ¿vale? Para que te des cuenta que ese boss no lo puedes derrotar aquí en el agua. Vale, entonces lo siguiente sería subir por aquí, ¿vale? Tirarnos a esta movida. Vale, y caer por aquí. Vale, y aquí ya pues caemos a la zona, ¿vale? Donde en un vídeo anterior os enseñé a conseguir la invocación del personaje que teníamos ahí, ¿vale? Y aquí también va a aparecer un mesmer por aquí, un sustito de mesmer. Yo los llamo mesmer, pero como son sus súbditos, son sus asquerosillos. Vale, me voy a cargar a los dos que hay aquí en esta zona, para que nos dejen tranquilos. Y ahora os enseño también la ruta del ascensor, ¿vale? Los dos caminos para que tengáis las dos opciones. Si os gusta más una que otra. Vale. Vale. Vale, entonces aquí tenemos el ascensor. Vale, ojo que me ha puesto el venano. Me he dado cuenta. Vale, lo pillamos. Simplemente para que veáis la ruta. Vale. Porque al final vamos a acabar en el mismo punto, ¿vale? Esto sería hacerlo a la inversa. Simplemente coger el ascensor al revés. Vale, os voy a mostrar el punto guardado donde nos encontrábamos, aquí en el ascensor. ¿Vale? Que era eso, os acordáis, al otro lado del almacén de espécimen. Que teníamos aquí este capullín. Y aquí tenemos el punto guardado, ¿vale? Que es este. ¿Vale? Fijaros donde está mi personaje. Pues aquí. El almacén, sección trasera. ¿Vale? Desde el almacén, sección trasera. Si lo habéis desbloqueado, porque ya en un vídeo anterior os expliqué cómo llegar aquí. O desde el punto que os he mostrado. ¿Vale? De el entrada de distrito de la iglesia. Está igual, ¿vale? Vamos a poder partir desde cualquiera de los dos sitios. ¿Vale? Llegando hasta donde os he mostrado que están los dos enemigos que he derrotado hace un momento. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a bajar. ¿Vale? Para que veamos un poquito mejor. ¿Vale? Y aquí ya no están nuestros enemigos porque los hemos derrotado. Aquí tenemos un objeto que si lo intentamos coger moriremos. Ahora no se puede coger. Y simplemente pues tenemos que ir por este otro camino. ¿Vale? Acordaros que antes veníamos por ahí. Pues tenemos que ir por aquí. ¿Vale? Simplemente por aquí. Aquí nos salen nuestros amigos los murciélagos. ¿Vale? Limpiamos. Ahora saldrán más. No os preocupéis. ¿Vale? Seguimos este caminito. Vamos por aquí. Aquí cuidado que hay una trampa. No podéis caer. Eliminamos estos. ¿Vale? Aquí hay más. No los cargamos. ¿Vale? Pillamos el objeto este que no sirve para mucho. Pero bueno. Pues si queréis. Y aquí tenemos esto que no podemos hacer nada. ¿Vale? Todavía. Porque aquí ahora mismo no hay nada. Y la escalera. ¿Vale? Seguimos por la escalera. ¿Vale? ¿Vale? Y fijaros. Aquí tenemos ya. Pues. Esta tarampilla. ¿Vale? Que simplemente pues tenemos que empujarla. Y vaciamos toda la agua. Recordar antes de hacer esto. Coger el objetillo que venís desde aquí. Que es. O sea aparecer ahí. ¿Vale? O desde el otro lado. Porque si no luego no vais a poder pillarlo. ¿Vale? Así que vamos a mover esto. Siempre coger antes de hacer esto todos los objetos que podáis. Y ahora ya salta la cinemática. Enchiar. Es fácil. ¿Veis? Ahí tenemos un nuevo punto de guardado, se nos abre una nueva zona para completar, ¿vale? Punto guardado que antes no existía. ¿Vale? Ahora para bajar aquí, fijaros ahora que tenemos, esto antes no aparecía, os dais cuenta, esto antes no estaba. Tenemos esta rampita, ¿vale? Para asaltar, vale, umbra piedra, la pillamos, vale, voy a tomar esto por si acaso, porque aquí hay un boss que ahora más adelante no saldrá, ¿vale? Pero hay un boss, podemos explorar toda esta zona y tal, y vamos a coger el punto guardado porque hay un boss dragón, ¿vale? Que le hemos quitado el agua, pero antes estaba por aquí dando vueltas, por debajo del agua, ¿vale? Y nada más, ¿vale? Aquí tenéis el punto de guardado. Que en este caso, pues como veis, es la capilla hundida, ¿vale? Y nada, nos recuperamos aquí. Y con esto, pues ya tenéis vacía toda la zona y ya podéis explorar una nueva área en el juego.